Lo hemos hecho entre internacionales y nacionales mezclados, pero sí, por lo menos, de más actuales no son bien. ¿Ya les piden que los numeren? No, solamente eso lo hemos colocado para que se vean que las noticias. Ah, ok. Algo interno, ok. Ya, ok. ¿Algo más aparte de eso? Un marco teórico, esos son los puntos que hemos considerado. Primero, el conocimiento, la definición general. Luego, ir a hablar un poco de las noticias que mencionan y la ENDES, y ese párrafo que habíamos puesto en métodos anticonceptivos solo de preservativo en el último. No sabemos si es suficiente o lo ampliamos un poco más en el último párrafo, porque el único que mencionábamos era sobre el uso de preservativo. Tienen tres, cuatro ojos, ¿no? Sí, son, a ver, cinco. No me numeraba sus ojos, ¿no? Me numeran sus ojos también, ¿ya? Sí, están numeradas, solamente que ahí no aparece en ese formato. A ver, ah, sí, está al costadito, está al costadito. A ver, doce, trece, cuatro, doce, quince. Sí, está suficiente, suficiente para la parte. Ya. Ok, luego. Hemos elevado arriba, también estaban los términos, hemos colocado cinco, y no sabemos si están bien esos, o podemos elevar otros a eso. Recuerden cuál es el término actual, me parece que es ETS, ¿no? En vez de ITS, ¿no? Ahora ya se habla de ETS cuando tal, ¿no? Ya, perfecto. Número de parejas sexuales podrían adicionar, ¿no? Número de parejas sexuales adicionan ahí, ¿cómo? O parejas sexuales en todo caso. Ya, otra. Bien, luego acá, ¿ha modificado algo en el cuadro? Me parece que iban a adicionar algunas variables. Sí, 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 eso lo adicionamos. Uso, era la primera relación sexual, me parece, ¿no? Sí, era la primera relación sexual. Esa es la que hemos agregado. Ok, bien, está bien. Y luego, ya, en métodos, no hemos cambiado nada. No, después nada más, doctor. Y al final, en los anexos también que agregamos las variables. Ajá. Ya, acá deben poner que es SBY, ¿no? Pues análisis. No sé. No sé si es así. Ah, ok, ya lo ponen. No sé si es complejo. Ya, pero acá lo que falta, acá lo que falta es este plan de análisis. O sea, el plan de análisis como tal, ¿no? O sea, mencionen que la base de datos va a ser exportada del, primero, proceso de limpieza, ¿no? Exportación. Limpieza. Y etiquetada. Ok. O sea, ¿qué van a hacer, no? Van a exportar los datos de la página del INEI, de la Endes. Van a proceder a hacer control de calidad de los datos, búsqueda de valores inconsistentes, de valores faltantes, de valores fuera de rango. Van a reconocer las variables de interés y van a codificarlas. En todo caso, van a reconocer las variables de interés y van a, mediante la exportación de su libro de códigos. Ok. Y luego, ya van a hacer su análisis, su análisis descriptivo. Ok. Que tienen que mencionar, que van a estimar frecuencias y porcentajes para las variables categóricas y que van a estimar la mejor medida de tendencia central de dispersión para las variables numéricas. Debe evaluación del supuesto distribución normal. Ok. Y luego, van a hacer el análisis bivariado. Aquí van a utilizar pruebas de hipótesis. Van a utilizar la prueba de chi cuadrado para comparar proporciones, es decir, para comparar variables categóricas, por ejemplo, grado de disrupción versus el reporte de ETS. O, por ejemplo, nivel de conocimiento sobre un ETS versus reporte de ETS. Ok. ¿Entienden más o menos? Esto es para la prueba de chi cuadrado. Y luego, cuando quieren comparar variables numéricas, como por ejemplo, la edad, casos de reporte de ETS, ahí van a utilizar la prueba de ETS student. Si es que cumplía el supuesto de distribución normal, caso contrario, van a utilizar la prueba de McQueen, pero no aprueba no paramétrica. Ok. Entonces, más o menos de esa forma deben redactarla. Luego tienen que hacer la redacción del análisis de redacción simple y múltiple. Ok. ¿Ya? Para el análisis de redacción simple y múltiple, de repente, lo podemos ver a la siguiente sesión. Ok. Pero más o menos pueden ir redactando el fraseo. Es que se van a utilizar modelos lineares generalizados, familia de distribución de Poisson, función de enlace log, que son, digamos, unas herramientas para que ustedes puedan estimar. Ustedes van a colocar ahí esto con la finalidad de estimar la medida de sucesión, que es la razón de prevalencia. Y en intervalos de confianza, 95%. Eso considerando, obviamente, las ponderaciones. Ok. Fíjense, también pueden ayudarse con el fraseo de la sección del plan de análisis del paper que les compartí. Ok. Entonces, redacten esta última sección también del plan de análisis. ¿Vale? Está bien. Y más adelante ya no, no vamos a agregar una. Ok, bien. Entonces, ah, ok. También menciona que los análisis van a ser realizados en el programa estadístico de Stata versión 17.0. Y luego, con eso, ya me parece que va a ir bien. Esperemos ya la próxima. Ha sido si cerrar, chicas. Si lo tienen mucho antes, mejor me avisan. Aprovechen el fin de semana largo que va a haber. Y... Perdón. De esta forma, enviarlo al comité de ética. No más pronto. Ok. ¿Alguna duda al respecto adicional? No, no, eso era todo, doctor. Bien, perfecto. Bien. Ok. ¿José, Daniel? Sí, doctor. Acá estamos. Buenas noches, doctor. Buenas noches. ¿Qué tal, chicos? Ok. A ver, cuéntenme. ¿Cuáles han sido las modificaciones en esta versión? Este doctor dijo para... Según el audio que me pasó mi compañero. Este, para agregar sobre lo ético. Para poner este... Si los alumnos van a querer para que esos resultados, o sea, este, vaya a otro, como se dice, para tener en cuenta, ¿no? De... Y poder así, de repente, apoyarles o algo, ¿no? Ok. Y que sí. Ok, vamos bien. Y también se le ha agregado eso en el consentimiento informado. Lo primero, lo que les está faltando acá. Ah, ok. Ya lo han puesto en esta frase. Ok. Si bien es cierto, mencionado los principios de la declaración de Gensisky, sería bueno que lo pongan así explícitamente, ¿no? No se van a tomar en cuenta los criterios o los principios éticos de la declaración de Gensisky. Ok. Pónganlo así de forma explícita. Y a continuación, debe haber relación con lo que sigue, ¿no? Aquí, este párroco debe estar antes del consentimiento. No, ya. Primero debe ser por el principio, ¿no? Claro. Ajá, porque el consentimiento informado, a menos que lo quieran calzar con algún principio como tal. Ok. Donde el investigador se responsabilice en general el mayor beneficio para los participantes porque el diagnóstico puede llevar por la concentración en apoyo en psicología y mental. Por tanto, se consultará si desean obtener los resultados de la investigación o se aprovechará en la encuesta de solicitar información. Ya. O sea, aquí deben mencionar bien claro que solamente se va a solicitar información personal a aquellos estudiantes quienes quienes respondan en el consentimiento informado que desean el envío de sus resultados de los test de salud mental. Ok. Deben ponerlo así, bien preciso para que lo entienda el revisor. Ok. Y luego aquí, como estaba hablando de otra sección, así mismo, ¿no? En el momento de la encuesta se agregarán enlaces de videos de autoayuda sobre resiliencia, estrategias de enfrentamiento social médico, ansiedad. Ok. Ok, ya me parece bien. Ya. Entonces, hagan esos cambios. ¿Ya? Ya. Luego, ¿dónde más han modificado? Bueno, bueno, acá, antes de eso, disculpe. Aquí deben mencionar, no solamente vamos a solicitar permiso. O sea, primero, aunque, bueno, su estudio va a ser realizado en varias sedes, ¿no? Sí, claro, en otras universidades. Ya. Ya. Entonces, lo primero que deben mencionar es que van a enviar su protocolo de investigación para revisión y potencial aprobación por el Comité de Ética de la Universidad San Martín de Porto. ¿Qué es lo primero? Posterior a ello, van a solicitar autorización a las otras sedes participantes, ¿ok? Una cosa es la revisión y aprobación y el documento de aprobación por el Comité de Ética y otro es luego cuando se presenta una carta de presentación a las instituciones. Acá también lo colocamos en asociados, ¿no? Claro, claro, lo colocan, ¿no? Clase revisado y posiblemente aprobado. ¿Lo puedo apuntar por ahí? Disculpe. Bueno, claro, pero bueno. Recuerden que este fraseo deben realizar los cuestionamientos que he dejado. Igual tiene la grabación de ahí. Se realizará la revisión y posterior aprobación por el Comité de Ética de la Universidad San Martín de Porto. Posteriormente solicitará la autorización a las otras sedes universitarias participantes. Aquí ponen el nombre de las universidades. A través de cartas de presentación enviadas a sus autoridades. ¿Van a firmarlo? ¿O sea, o van a...? Porque el estudio va a ser digital. ¿Van a solicitar una firma digital? Fíjense bien este término, ¿ya? Ya. ¿Querían que mencionar utilizando códigos anonimizados? ¿Alguna otra sección que han modificado? Y este consentimiento informado doctor que para ver que si está bien si va a ir a si no. Ya, primero en anexos es mejor que primero vaya el consentimiento como el orden el cual va a seguir la condición del estudio. Vaya, primero consentimiento. Ya. Ya. Ya, fíjense bien esto, ¿no? Porque ustedes, o sea, ¿van a solicitar firma electrónica? Ya. Porque, por ejemplo, si lo van a hacer en Google e-4 entiendo que no hay firma electrónica, lo hacen en otro sistema y todo este dato se podría hacer, pero a veces es un poquito complejo, ¿no? Acá coloquen correos corporativos, ¿ok? Correos corporativos. Ya. No es correo de la San Martín, ¿no? Claro, el institucional. No. Doctor, ¿podría repetir lo de las firmas? Sí, les decía que se fijen bien si es que van a solicitar firmas a los participantes, ¿no? Porque, o sea, usualmente esto cansa mejor cuando es un una firma en físico, cuando van en papel y le solicitan en persona esto, ¿no? Pero dado que esto va a ser de forma electrónica, fíjense el sistema de ingresos de datos que ustedes van a utilizar, porque hasta lo que yo entiendo, en Google no se puede hacer una firma digital, o sea, como haciéndolo algo rápido, ¿no? Como con una tablet, con el celular no estoy seguro. Entonces, sería bueno que solamente al aceptar, sería, ¿no? Al ustedes aceptar al brindar su consentimiento en la participación de este estudio, ¿no? Se entiende que están de acuerdo con su enrolamiento, ¿no? o algo así, pero mi pregunta era como el término firmar, porque ustedes no van a solicitar su firma. Ya no es necesario colocarlo, entonces, doctor, solamente le ponemos al aceptar el consentimiento y así lo parafraseamos. Mejor, mejor, ¿no? Ya, doctor. Mejor. Acá, si ustedes desean obtener los resultados de esta investigación, ya, acá deben poner por qué, ¿no? Si ustedes desean obtener los resultados de los, de los, de los test de salud mental, por favor, tienen los siguientes datos, ¿no? Y ahí pongan el motivo, ¿no? Esto con el propósito de, posteriormente, tratar de, de ayudarlo o colaborar con su, con algunas actividades preventivas en salud mental o derivarlo de algún centro comunitario de salud mental de la localidad del distrito donde viven, una cosa así. O sea, díganle por qué, ¿no? O sea, para que, digamos, lo puedan convencer que quieren, ¿no? Ya. Ya. Ok. ¿Algún otro más? Según la grabación eso, doctor, este, podría, este, escuchar. Ya. Ya vemos acá, eh, acá esto va primero, ¿no? O puede ir primero o al último. se realizará el análisis estadístico en un programa estatal 7.0. Ok, ok, está bien. Está bien, está bien. Claro, primero van a, ustedes están aquí hablando del, del ingreso de los datos. ¿Realizará? La construcción de los formularios y el posterior ingreso de los datos en un sistema de ingreso de los datos. Luego de búsqueda de rango acabé de mencionar búsqueda de rango búsqueda de valores fuera de rango datos faltantes y datos inconsistentes secuencias absolutas y relativas para variables categóricas y medidas de tendencia central y dispersión para los variables numéricas pero acá deben mencionar previa pre-evaluación presupuesto de distribución normal en el análisis y variado se utilizarán siempre chicos tienen que leer todo lo que regalcan para que vean que encaje el nexo utilizarán pruebas de hipótesis una prueba de chi cuadrado previa evaluación supuesta de problemas esperadas caso contrario será útil será útil la prueba exacta para comparar las variables numéricas utilizarán la prueba de estudio en distribución normal ok ya ahora falta el fraseo de análisis de regresión simple y múltiple ok ¿me escuchan? se escucha doctor acá tiene que mencionar que se va a realizar análisis de regresión simple y múltiple ok entonces ahí tienen que poner que van a estimar razones de prevalencia e intervalos de confianza el 95% ok que van a utilizar modelos de líneas generalizados familia de distribución de poazón función de enlace log y varianza robusta ok o sea estas herramientas les van a permitir a ustedes estimar su medida de solución que es la razón de prevalencia recuerden que es la razón de prevalencia porque su diseño es transversal ok y mencionen que van a reportar valores P menores de 0.05 como estadísticamente significativos ok 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 chicos algo más no doctor creo que esas eran las correcciones que nos había dado ok ok bien fabricio con fabricio con romina buenas noches fabricio en su su máscara donde está recuerden que comenzamos la clase anterior así es sí 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 ya ya ok a ver antes de eso antes de iniciar con las llamadas tienen que tener ya todo completamente claro sobre el formulario que van a utilizar y hacer como un control de calidad previo eso es primero o sea verificar que sus máscaras estén bien ya lo segundo tienen que armar con un speech ok un un narrativo que sea homogéneo para ambos para que se vea ese tipo de homogeneidad y se vea ese proceso de organización entre ustedes como investigadores principales y también como recolectores de la información ok donde mencioné buenas tardes buenos días señora señor se presentan mi nombre está soy estudiante le estoy llamando es importante que brinden la confianza a los padres porque puede sonar un poquito raro e inseguro que tengan sus números se ponen en su lugar claro sus padres claro con sus formularios o sea donde ustedes van a recolectar los datos los van a pasar de frente a un excel mi idea era que vayan llenando los formularios de cada persona con un lefor eso me refiero con las máscaras con sus formularios claro es mejor el for porque ya lo tienen un poco más etiquetado y lo exporta ok o sea va a ser auto-administrado no va a ser aplicado por entrevista ya cuantos ya fíjense bien sobre eso les digo esto porque probablemente el participante o bueno el apoderado les puede decir que sí lo van a llenar pero luego no lo hacen entonces sería mejor sería mejor que lo hagan por entrevista y en el caso pero obviamente primero en el caso pues que no tengan ese tiempo disponible tienen que programar y es por eso que deben tener incluso una hoja de programación por cada persona tienen su base de datos allí claro eso lo pueden ir avanzando o lo pueden hacer de forma implícita telefónicamente ¿no? si ustedes tienen esa autorización de forma telefónica no sería mucho problema ¿ok? ok a ver compártelo por favor no, no, no no, no Y es importante que dejen en claro y lo mencionen, por eso tienen que hacer como un párrafo de su presentación, cómo es que se van a presentar, que mencionen que estos datos han sido obtenidos porque su estudio ya está aprobado por el Comité de Ética del Hospital de Manosol. Es bien importante que lo digan, ¿ok? Sí, por eso es que, ajá, eso tienen que ponerlo, ajá, claro, por eso eso tienen que ponerlo en blanco y negro, o sea que tienen que redactarlo antes de, ¿no? Sí, se ve, ahorita recién se ve. Sería bueno que me puedas brindar acceso a mi correo para así poderlo visualizar también. Me parece que en configuración, al costado, esa pregunta es si respuesta es. Uh-huh. A ver, Juan Parque. Ya. Ya. w, ya, sean. I. 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 Gracias. Ya, miren, en YouTube hay bastantes videos instructivos bien cortitos sobre esto, ¿no? A ver, ¿dónde está ese conmojito de visualización? Ah, esa es vista previa, ya. A ver, en la carpeta, en la carpeta donde dice formulario sin título. Sí, ahí está. Sí, ahí acabo de enviar al grupo un video bien cortito. ¿Ya? Sí, sí, no. No, no, no. ¿Cuál? No, hay una pantalla negra ahorita. ¿Ya? Pero acabo de enviarte un link de un video para que lo puedas visualizar. Al lado. Ah, ya, acá, ya. Ya, ok. ¿Cuántos números tenemos? Sí, amigos. Sí, sí, sí. Sí, sí. ya, ok miren, en vista claro, en vista de su bueno, no tengo ahorita su formulario para poderlo editar compártemelo apenas lo tengas ya, la idea es que sean llenados como control de calidad de unos 3 a 5 registros ficticios ver cómo es que se llena la información ya, y ver cómo es que se exporta ok, para verificar todo ese flujo de actividad que tiene que estar bastante claro ya, me preocupo un poquito el tamaño de muestra, ojalá que estén por lo menos los 60 ya ya, ok apenas lo tengo te lo envías para verlo mañana o la mitad de semana ya ya, ok sí sí sí, sí, sí ajá sí, ajá pero tienen que hacer una preparación de por lo menos un par de días para que tengan todo eso claro o sea, tienen que tener como les digo su su speech o sea, cómo es que se van a presentar redáctenlo ya eso es muy importante que lo tenga ya ok 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 ¿Iván, Pedro? Sí, doctor. Aquí estamos. ¿Qué tal, chico? Buenas noches. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Bien. Cuéntenme, ¿cómo vamos? Pues, mandamos, doctor, al revisor, el doctor Eber, en la primera vez, el doctor Eber nos hizo unas modificaciones, con lo cual nos mandó un anexo 3 para el levantamiento de observaciones. ¿Ya está firmado, por lo que veo, no? Sí, por el doctor Eber ya está firmado, pero falta por el doctor Sosa, que es el segundo revisor. Y, bueno, el segundo revisor, que es el doctor Sosa, nos ha hecho observaciones también en lo que es el avance. No sé si lo puede... Ya, ¿a dónde está lo del doctor Sosa en el formato? No, el doctor Sosa está... A ver, un ratito para ponerlo acá. Está ahí como... A ver, compartí. ¿Como nombre del documento? ¿Pregúen los factores? Ajá, sí. Está como preúen los factores. A ver, vamos a subir. Ya, acá. Ya, ahorita. Ah, ok, lo estoy compartiendo. Ah, ya, sí. Ya. Sí, doctor. Ya, ok. Acá, bueno, esto es quedar más en buena página en 1.5 de espacio. ¿Estoy haciendo la realidad problemática? Ah, bueno, ya. ¿Qué les dice acá su... su norma de la universidad? Ah, bueno, según la norma, dice que mínimo... Mínimo creo que es dos páginas, creo si más no me equivoco. Ajá, dos páginas. ¿No iban? Mínimo o máximo? No, mínimo dos páginas, creo que dice. Ya. ¿Les piden así a espacio en medio? Ah, eso no lo redacta, no lo dice, no lo menciona. Textual no lo dice. Textual no lo menciona, doctor. Bien. Ok, en todo caso, si está a mínimo dos páginas, déjenlo dos páginas y mencionen su séptimo con con el documento de la norma. Perfecto. Ya. Porque igual esto no es muy crítico. Ya. Ya, ok. Objetivos, dice estos dos artículos específicos parecían correspondientes a la investigación. Tendrían que ubicarse cerca de... Eso tampoco no lo entendí muy bien al doctor. No, claro que no. A ver, ¿sugiero en todo caso redactar los objetivos específicos de un nuevo planteado de otra forma de investigación? No, no es, claro, no está, no está muy preciso lo que, lo que, lo que quiere. Al parecer, hay que, hay que tratar de mostrarlo bien, bien explícitamente el tema de las variables. Iván, Pedro, les voy a pasar un enlace para que puedan mejor hacer un DAF, que es un diagrama cíclico dirigido, que es como un diagrama causal, ok, donde ustedes, en una imagen, van a, van a mostrar cuáles son las variables independientes y cuál es su, cuál es su variable dependiente, ok, en este caso, simplemente es inerritable, ok. entonces, esto ayuda bastante para, para que se pueda comprender mejor los términos de los objetivos específicos, en el caso no se tenga un adecuado manejo de esto, ya, yo tampoco no entiendo a qué viene esta, esta observación, porque bueno, son variables confusoras, en todo caso, también lo pueden, lo pueden sustentar porque son variables confusoras para síndrome de intestino irritable, ok, según su literatura, ok, porque eso es lo que ustedes me habían dicho con la revisión que habían hecho, ¿no? Por ejemplo, que a mayor, a mayor prevalencia o a mayor frecuencia de síntomas de estrés, de ansiedad y de depresión, podría existir mayor, mayor chance o mayor posibilidad de presentar el intestino irritable, ¿verdad? Correcto. Y esto tenía causalidad reversa, ¿no? Pero en este caso nosotros lo estamos utilizando como co-variable. De igual forma con trastorno del sueño, ¿no? O sea, la hipótesis que ustedes tienen es que esta variable puede modificar no tanto, pero de repente confundir un poquito las asociaciones. Entonces, obviamente, también una persona o un estudiante que tiene una mala calidad de sueño podría estar asociado con un intestino irritable. Estos han colocado en la justificación. Sería bueno que en la justificación coloquen un par de párrafos bien cortitos, algo así como no. Estudios previos han señalado que los síntomas de estrés, ansiedad y depresión pueden ser factores o pueden ser variables que explican la presencia de intestino irritable en el entorno académico. Hablen paréntesis y citan esos estudios. punto seguido colocar adicionalmente también el tener mala calidad de sueño implicaría o estaría asociado a la influencia de diseño irritable. Y de esta forma lo citan en la justificación de esos estudios y queda bastante claro que son variables confusoras. luego nuevamente el eje central de esto es que estas son variables confusoras. Ok. Sí, sí doctor. Eso lo vamos a lo vamos a redactar así en el levantamiento. Ok, falta responder la pregunta para que se hace la investigación. A ver acá. ¿Sabe que la estudiante sometió a otros niveles de estrés? por estos factores que tenemos por estos factores que tenemos ya aquí sí está un poquito débil esta sección del segundo párrafo. Como no sé si han escuchado lo que le viene insistiendo también a Mariana con Antonella deben poner explícitamente primero deben leer los artículos similares que hay sobre el tema. Identificar por ejemplo Pérez hizo un estudio de intestino irritable pero solamente fue de prevalencia no identificó factores que pueden influir a presentarlo o que pueden estar asociados a su presentación. Valladolid de repente lo hizo hizo un estudio que evaluó variables que pueden influir a presentar intestino irritable pero su tamaño de muestra fue muy reducido solamente encuestó a 50 o 60 personas. González de repente encuestó a 300 personas encuestó indagó exploró variables sobre sobre consumo de alcohol de tabaco etcétera pero se equivocó al momento del instrumento para medir el intestino irritable o de repente solamente lo hizo por otro reporte entonces de esa forma ustedes de cada antecedente bueno no de todos digamos de los más importantes ustedes identifican cuáles son las limitantes de los sesgos epidemiológicos que han estado presentes ¿por qué? porque con eso ustedes redactan estudios previos han abordado esta pregunta de investigación abren paréntesis y citan esos estudios puntos seguidos sin embargo ¿no? sin embargo no existe evidencia concluyente sobre los factores que pueden influir o que pueden estar potencialmente asociados al síndrome intestino irritable en el entorno académico esto debido a los presentes problemas hay dos puntos ¿no? estudios con poco tamaño de muestra con escasos métodos o escasas de rigurosidad de métodos bioestadísticos o sea que no hayan estimado razones de prevalencia que hayan tenido problemas de sesgo de medición porque no tengan no hayan utilizado un instrumento adecuado ¿ok? y de esa forma ustedes le sustentan al revisor al lector por qué están haciendo o sea cuál es la brecha de conocimiento que se pretende cerrar entonces finalmente por ello este estudio probablemente podría tener resultados diferentes a lo que está reportado en la literatura y podría ayudar a comprender mejor los factores que influyen a presentar este síndrome de tal sobre todo en el contexto del COVID de repente quieren poner ahí algo entonces eso hay que mejorarlo porque si está un poquito débil ¿sí? ¿les quedó un poquito claro Pedro Iván? Sí doctor Sí doctor ¿eso lo pongo como lo ponemos como principal seguido del et al o solamente lo ponemos autor principal entre ponentes el año usualmente se coloca et al si mal no recuerdo cuando es más a partir de seis u ocho autores cuando son menos de esos se deben colocar todos entonces fíjense bien esa regla del Vancouver si es seis u ocho y coloquen el tal solamente a quienes corresponden y cítenlo de esa forma que según normativa Vancouver se está siguiendo esta regla de esta disposición o algo así o sea doctor entonces por ejemplo en el segundo por ejemplo como el doctor nos sugiere que el autor sea uno el primero en el segundo caso sería el Joseini et al ah ya et al et al si si siempre y cuando como les digo en el Vancouver les diga o sea les sustente que a partir de seis u ocho autores se puede hacer eso porque me parece que cuando cuando son de menos o menos de seis se colocan se colocan todos si doctor eso también me generó duda porque o sea ahí en el segundo por ejemplo sería un autor y ya no tendría que ponerle que cal porque si revisó la norma Vancouver dice que seis tienen que haber para entonces lo justifico con Vancouver o le digo que lo justifico no lo justifico con Vancouver ah ya lo dejo ahí entonces y lo justifico con Vancouver verdad si 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 solamente con lo que habla a los que corresponde más de seis ajá ajá ya por acá no veo nada ahí en la tablita eso también nos dicen no claro que no o sea no tienes dos variables bueno si esta la tienes dos variables variables independientes y nos pidió también que el cuadro que habíamos puesto lo teníamos que hacer en base tal cual estaba en la en el manual del protocolo bueno ya eso es manejable no ya pero lo que me preocupa acá lo que me preocupa acá es que bueno no no se ha comprendido bien la pregunta o sea pero eso está bien claro no está explícitamente la pregunta del objetivo o sea su variable dependiente es sin intestino irritable de acá se está colocando al revés exactamente eso háganselo saber no de una forma bastante cordial y respetuosa y mencionen que no tienen solamente dos variables aquí estamos más o menos también siguiendo los objetivos específicos acá ustedes háganle a recordar que en su diagrama causal tienen variable independiente disculpe tienen variables independientes que son variables confusoras ok y tienen variable dependiente ok porque es un modelo exploratorio ustedes están tratando de no solamente estimar la prevalencia sino también comprender los factores que pueden influir a que se presenten y por eso tienen un conjunto de variables que son compusoras que están asociadas a su desenlace principalmente y a su exposición pero principalmente a su desenlace o sea hay desinvitable si solamente tenían dos variables fuera completamente pequeño su estudio ok pero prevalencia y factores de prevalencia no es una variable prevalencia o sea parece que es por ahí ese caso después hemos modificado el alcohol el tabaco por reporte estará bien doctor en la tablita eso sí creo que no lo han revisado el doctor pero este pusimos por auto reporte arribita consumo de alcohol sí sí está bien no sí acá lo que me parece a ver tratándole de entender un poco mejor lo que me parece que él quiere es que solamente figure en dos secciones divididas ah claro y factores asociados ajá eso es justamente lo que habíamos pero lo habíamos puesto o sea ese claro correctamente sí lo entiendo que por ejemplo pongamos variable independiente independiente pero en el modelo del manual el manual del protocolo nos dice más o menos la misma tabla tal cual está diseñada ahí por lo tanto nosotros queríamos poner debajo de variable ponerlo como independiente independiente pero cuando revisamos el manual en el tercero en la tercera fila dice tipo por su naturaleza o por su relación ahí es donde nos describe si es independiente o dependiente doctor hola hola Iván ¿estás ahí? sí pensaba que era mi internet creo que el internet se fue el doctor mi internet hola chicos sí doctor sí doctor se le fue el internet sí no en realidad no creo que se ha quedado congelada la pantalla disculpen de mi de mi máquina no sé qué pasará a ver ¿puedes presentarlo por favor Pedro? sí doctor ahorita ahorita lo lo proyecto sí mientras voy reiniciando acá a ver a ver a ver upload dry compartido 21 21 prevalencia y factores prevalencia entonces así como decía no pareciera que tiene como una variable prevalencia y factores doseados otra variable intesíritable sí sí doctor ¿se puede apreciar? sí sí ya sé sí se ve sí y como decía doctor este era en el cuadro que ponía la la universidad del protocolo y bueno dentro de la tipo de naturaleza o por su relación cualquiera de las dos se ponía como independiente o dependiente y dentro de las independientes teníamos todas estas y las dependientes teníamos lo que era el síndrome intestinal irritable y la exploratoria que era la disfunción eréctil ya ok entonces ajustenlo por eso ya sí el siguiente es el de acá ¿cuál diseño se refiere? dice revisar ¿el diseño transversal? creo que sí creo no lo explica muy bien el doctor me parece que antes ustedes habían redactado por qué era observacional por qué era transversal por qué era analítico ¿no? ah sí ya redactenlo así para que quede bien claro ya ah ya perfecto sí me parece que es por lo de transversal ¿no? en transversal recuerden 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 porque ustedes lo están midiendo en un solo momento en el tiempo es como una sola fotografía en un solo momento miden su exposición y su desenlace en este caso sus expuestos recuerden son quienes fuman quienes toman sus variables de su categoría de interés de sus variables independientes ok esos son los expuestos por ejemplo en la variable fumar la exposición sería los que fuman y los no expuestos serían los que no fuman o sea fumar o no fumar ok eso se refiere a expuestos y no expuestos ok pero principalmente acá las sustentaciones las justificaciones por el hecho de que están midiendo en un solo momento en el tiempo sus variables de interés ok me parece que lo está apuntando por el tema de variables de disculpen de enfermedades o eventos raros pero no lo estamos viendo por ese enfoque lo estamos viendo por un enfoque epidemiológico ok entonces susténtelo por eso ya está bien eso es es universal no hay ningún problema sí después ya no hay ninguna otra observación que haya hecho el doctor tampoco no no dijo nada de la cantidad de las preguntas bueno porque lo redujimos a 42 ya no 52 y doctor lo otro que le quería también consultar era como del recad que ya lo ya lo teníamos el cuestionario bueno todo el cuestionario de acá ya estaba subido ya está ya sí ya lo hemos subido pero no sé cómo subir esta imagen ya eso me parece que es creando una nueva variable y ahí debe haber como un campo pedir imagen ya yo todavía no lo he podido ver sorry pero este sí doctor tengo que revisarlo y se está viendo mi pantalla doctor sí ahí sí se ve ahí está acá diseñador creo que era sí ya acá están nuestras solamente me falta la de acá el tema de ya a ver anda a añadir variable añadir file a ver a ver texto no es nota tampoco yo le voy a tampoco file ajá ahí exacto texto descriptivo no ok creo que creo que ya como lo había creado solamente me faltaba nomás ah esta es la de acá lista para editarla cambiamos acá creo nomás no sí ya está claro ahí lo crean ahí en en importar documentos sí doctor pero este ellos van a tener que descargar la imagen automáticamente no automáticamente ah ya doctor ya perfecto entonces ya estaría listo ya y doctor como veo entonces como como está el cuestionario ya anda acá anda a ver primero el proyecto exceptu proyecto ya 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 ahí en configuración del proyecto debes ponerle se va a habilitar para utilizar encuestas en ese proyecto habilitar hazle clic en habilitar ya ya le puse habilitar doctor acá también ahí no ese no ese es para longitudinales porque solamente vas a hacer una mención es transversal ese no luego en administrar adelante a la sección del lado izquierdo donde dice administrar participantes de la encuesta ya ok dale close ya dale close ahí tienes que ponerle a todos esos que dicen habilitar 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 tienes que habilitar o sea digamos es una opción para que sean visibles para un cuestionario en línea a todos les pongo ¿no? sí baja baja tienes que bajar ahí baja baja todo baja todo a ver creo que a ver ahí sí tú no puedes ponerle habilitar bajas al final y ahí hay una opción para guardar ahí ya lo vi ya lo vi ajá ahí está ahí está ya así todos los hago ¿no? sí todos los haces así ajá pero ahí te falta el consentimiento ay y el consentimiento tiene que ir primero porque digamos tú le colocas una llave para solamente quienes respondan que sí dan su autorización recién van a poder ver los los siguientes formularios claro y con eso digamos se crean ajá digamos con eso se crean unos condicionales donde dice cola de encuestas eso ya luego lo podemos ver cuando tengas el consentimiento claro pero todos esos tienen que quedar como habilitados ajá todos los de acá tienen que quedar como habilitados ¿no? sí doctor y una vez que ya está eso ya ya estaría listo casi ¿no? doctor sí 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 ¿escucha? sí sí doctor ya sí o sea una vez que ya está todo el cuestionario creado lo que hacemos es llenar cuestionarios ficticios para evaluar control de calidad de los datos y y con eso o sea como un pequeño piloto entre nosotros algo así y con eso ya es este enviado ¿no? para que pueda ser recolectado para que los recolectados perfecto perfecto entonces esas observaciones doctor y este solamente esas observaciones sí me incluye tu imagen claro la imagen también la uso y con eso ya estaría bien probablemente yo todavía no lo he visto ¿no? completamente pero este no deberían haber muchos cambios ¿no? sí doctor otra pregunta con respecto al al anexo entonces porque o sea nos habían mandado la firma del doctor Eber pero faltaba el doctor Sosa entonces lo volvemos a mandar nuevamente ¿no? del al mismo doctor Sosa o claro ahí tienen que firmar los los dos ese por ejemplo que ya está firmado por el doctor Eber se lo envías al doctor Sosa ajá al revisor Sosa le mando al doctor Sosa al doctor Eber no si gustas puedes copiar doctor Sosa ¿lo copio como así doctor? si gustas si gustas pueden copiarlo o sea en el correo se pone en con copia el doctor Eber ¿no? para que la posterior firma no se escucha doctor doctor ah ya ¿me escuchan ahí? sí ahora sí pues sí ya entonces entonces les decía pueden enviar el correo nuevamente al doctor Sosa mencionando que ya han atendido sus sugerencias y solicitando la firma de los dos documentos ok cargan esos dos documentos donde ya está la firma del doctor Eber ya y lo copian o sea lo ponen con copia a su correo o sea cuando ustedes arman su cuerpo de mensaje en el correo del hotmail ponen para y ponen el correo del doctor Sosa y hay un abajo dice cc con copia a eso me refería ok ya doctor entonces estaríamos mandando ya a más tardar el día de mañana o si se puede hoy día hoy día sería genial para enviarle al doctor bien está bien Pedro sí doctor eso es todo eso es todo nuestro avance del tema de las cuestiones que hemos hecho en REC y el el tema de las modificaciones bueno la levantación de observaciones que vamos a realizar perfecto bien sí doctor bien chicos entonces hemos culminado aprovechan el freado largo para que culminen todos y ya tienen que cerrarse si o si su envío para que se quede en el momento ok ya doctor sí doctor hola ¿me escuchan? sí doctor ya lo escuchamos ya doctor pero entonces eso sería todo ¿verdad? sí así es bien chicos entonces terminamos el día de hoy cuídense muchas gracias doctor cuídense también un abrazo ya doctor ya doctor ya doctor ya doctor